Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra nueva sesión de Club de lectura de Planeta Fácil. Hoy lo que vamos a hacer es leer un libro. Ese libro es El Niño en el Pijama de Rayas. Lo que voy a hacer es compartir pantalla desde mi ordenador para que leáis el capítulo número 5. Vale, voy a compartir la pantalla de mi escritorio. Cuando esté listo, me avisáis. El Niño en el Pijama de Rayas. Hola, Omiguar. ¿Qué tal? Omiguar, tenéis que activar el micro. Hola, Omiguar. ¿Cuántas personas sois? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Bien. Vamos a empezar a leer ya el capítulo número 5 del Niño en el Pijama de Rayas. Voy a compartir pantalla desde mi escritorio. Para que lo veáis. Cuando esté me avisáis. Está ya. Ya. Sí. Bueno, hoy vamos a hacer muchos para leer y lo que voy a hacer es, vamos a leer, voy a cambiar la dinámica, vamos a leer un párrafo cada uno del libro. Vale. 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 David, comienza tú. ¿Me puedes acercar, porfa? Sí, sí. O lo acerco. ¿Se ve bien así? Sí. 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 Vale. Comienza tú, David. El padre no había viajado en el mismo conche que ellos. Aquella mañana se había amastado unos días antes. Espera un momento. ¿Qué sé? Que estoy a mi... sigue. David. Madre de Gretel, María, Écono, el cocinero, el mayondomo y Bruno se habían dedicado a meter sus cosas en caja y cargarlas en un gran cañón que las trasladaría a su nueva casa de archivi. Ya está. Espera que voy a volver a agrandar la pantalla un momento a ver si se ve bien. porque se me ha ido la señal del plan. Ahora sí se ve bien. Ahora sí. Alison, te toca a ti ahora. La última mañana me trajo sus últimos objetos personales en las maletas y un arra �quimos que Aponga Co wyden de Agrega Croco Social cowork, houstono de Arставляo oficial, por ban de Baderitas rojas. Y Meras... ... el campo detuvo ante su parte para para llevarse a las maximum�을... ...de ahí. Perdonar, desactivar el resto de los clubes de lectura en micrófonos, porque si no, no se escucha bien la conversación. Perdonar, desactivar el micrófono en el resto, porque si no, no se escucha bien lo que están diciendo los demás compañeros, ¿vale? ¿Sí? ¿No? No, los demás clubes de lectura, o mi guard, a Spadeza, los clubes de Spadeza, Ismael y Juan y Mairena, desactivar por favor los micrófonos, porque si no, no se escucha bien. Sigue, sigue Alison leyendo. Sí, sigue leyendo. El día y uno fue lo último en salir de la casa. Cuando entró un tipo de casa al CV, yo había pasado tantos momentos difíciles. Uno vio que el padre tenía el ojo. Aspadeza, continuar vosotros. Aspadeza, continuar vosotros. Vamos, Bruno. Espero que podamos estar aquí algún día. Cuando haya terminado todo el día, todo el día, cogiendo la puerta apoyada. Con las banderitas en el transporte, los llevó a una estación de ferrocarril. Luego, los familiares subieron a un tren muy incómodo. En el que viajaban muy pocos pasajeros. Y quedaban muchos pasajeros. En el andén. Y Bruno tuvo ganas de gritar. Aquella gente. Iban muy pocos y quedaban muchos pasajeros vacíos. Pero no lo hizo. Pero no lo hizo. Porque... Yo creo que seguramente podría... Andría la curiosa a Grecia. Sí. Sí. Perdonar. Sí. 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 Muchísimo ruido. Por favor, por favor, desactivar los que si no se escucha muchísimo ruido. Y no podemos continuar. Aspadeza, continuar vosotros. Vale. ¡Sigue Rosa! Bruno había visto a su padre desde la llegada de la nueva casa de Auschwitz. No había oído la fuerte voz del padre ni una sola vez. Ni el sonido de sus pesadas botas. En cambio, había gente que entraba y salía. Y mientras trataba de decidir qué era lo mejor que podía hacer. Bruno oyó un gran aborot, que provenía de abajo. Salió al pasillo y se asomó a la barandilla. Ahora le toca a Ismael. Te toca a ti. Te toca a la puerta del despacho del padre abierta y a cinco hombres delante riendo y estresándose las manos del padre. Estaba en el centro del grupo con su uniforme desemplanchado. Chado. Chado. Sigue, termina al leer ese párrafo, Ismael. Mientras observaba desde arriba Bruno sintió miedo y admiración a la vez. Te toca a ti. Ahora te toca. Jaime, te toca a ti. Jaime, estás aquí. Jaime, tienes que activar el micrófono. No está. Te toca Juan. 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 Me iré encima del micrófono. Te toca a ti ahora mismo leer. Vale. Aquí. Dónde pone Perry. Sí. 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 Te toca a ti. Te toca a ti leer ahora mismo. Sí. ¿Dónde pone, Parry? Se te escucha muy mal, Jaime. ¿Dónde pone, Parry? Por favor. Omiguar. Sí, ya está, Padre. Me toca a vosotros. ¿Me escucha, Antonio? Sí. ¿Dónde pone aquí? Padre. Padre, arzó una mano e inmediatamente los demás guardaron silencio. Caballero, agradezco mucho su sugerencia y sus palabras de ánimo. Empezaremos de nuevo, pero lo haremos mañana, porque ahora será mejor que ayude a mi familia a instalarse. O tendré más problemas aquí dentro de los que tienen ellos ahí fuera. Ya me comprende. Digo el padre a los soldados que estaban con él. Y esa vez Bruno entendió toda y cada una de las palabras que oyó. Los otros rieron y le estrecharon las manos. Perdona, ahora le toca a otra persona, que es a Teresa. Teresa de Murcia. Vale, a ver, los otros rieron y le estrecharon la mano. Antes de marcharse, tomaron una higuera y saludaron estirando un brazo al frente. Como padre, había enseñado a saludar a Bruno con la palma de la mano hacia abajo, levantando el brazo con un firme movimiento, mientras gritaban las dos palabras que a Bruno le habían enseñado, que debía decir siempre, que alguien se la dijera a él. Entonces se marcharon y padre volvió a su despacho, donde está prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. Ahora le toca a... El club de lectura le toca a... Por ejemplo... A ver... A... David, te toca a ti ahora. Antonio. Sí. Al. Hola. Hola, Alison. ¡Me he pedido! Sí. Estamos leyendo. Estamos ya leyendo la página 33 del niño de pijama de rayas. Estoy compartiendo pantalla con el ordenador. No se ve. Ahora. Te toca, David. Sí. ¿A cuál leo? Aquí. Abajo, ¿no? Eso. Donde pone Bruno, bajó despacio. Vale. Bruno bajó despacio la escalera. Y dudó un instante frente a la puerta. Estaba triste. Porque el padre no había subido a verlo. Durante la hora más o menos que él llevaba en la casa nueva. Aunque ya le habían explicado que el padre estaba muy ocupado y no había que molestarlo por tonterías. Como un saludo, pero los soldados ya se habían marchado y pensó que no pasaría nada. Y llamaba a la puerta. Alison, te toca a ti ahora. Es la final de la página 33. Uno sabía que no tenía sed que estar en el reparto de padres. Y no molestarle. Y no molestarle. Sí, es vago. Como llevaba varios días y veces. Pero él no le importaría. Que por una vez llamara a la puerta. Haz paleta. Os toca a vosotros. ¿Dónde pone, Bruno? Llamó. Por favor, desactiva el micrófono. Los demás clubes de lectura, por favor. Omiguar desactiva el micrófono, por favor. Sí, a ver. Bruno llamó a la puerta dos veces porque la primera vez no le oyó a padres. Y yo no hago potente. Al otro lado de la puerta. Pasa. Y tú no entro y te quedó asombrado. En los dos días. El resto de la casa quizás fuera un poco oscura. Triste. Y tiene muchas posibilidades de la restauración. Pero aquella habitación me dio otra cosa. Para empezar, el techo era muy alto. Y mi suelo había una acción. Los poderes, los poderes apenas se veían. Se cubiertan. De estantes de caoba. Caoba. Oscuro. Lleno de libres. Con la biblioteca de la cubosco. Como ocurrió la biblioteca de la casa de la jardín. Ahora te toca a Ismael. En la pared de los fondos había una enorme ventana que daba al jardín. En el centro de la habitación sentado detrás de un enorme escritorio de doble estaba padre que levantó la vista de sus papeles y mostró una amplia sonrisa. Bruno, hijo mío, es que amó su padre. Tras del escritorio y desechó la mano con firmeza. ¿Por qué padre no era la clase de persona que daba brazos? Ahora te toca a ver a quién le toca de escuro de lectura. Juan, te toca. Hola, Juan. Hola. Sí, te toca a ti. Hola, padre. Dijo Bruno en bombaja. Es aquí. Es hola, padre. Hola, padre. Dijo Bruno en bombaja. Bruno pensaba... Bruno pensaba subir a este ahora mismo. Te lo aseguro. Solo tenía que acabar una reunión. Y escribir una carta. Veo que habían llegado bien. No, pregunto padre. No, pregunto padre. Sí, padre. Respondeo Bruno. ¿Has llegado? ¿Has ayudado a tu madre y a tu hermana a cerrar la casa? Sí, padre. Le respondió Bruno. Ahora te toca, Teresa. Vale. Estoy orgulloso de ti. Siéntate, hijo. Dijo padre señalando el amplio sillón que había enfrente de su escritorio y Bruno se sentó en él. Mientras padre volvía a su asiento detrás del escritorio y lo miraba fijamente. Y bien, ¿qué opinas? ¿Qué opino? ¿Qué opino de qué? Preguntó también Bruno. De tu nuevo hogar. ¿Te gusta? Dijo padre. No creo que deberíamos volver a casa. Contestó Bruno con coraje. Omiguar, os toca a vosotros, Omiguar Toledo. Tenéis que acceder el micrófono. Omiguar Toledo. ¿Por dónde andamos? La sonrisa de su padre se apagó un poco. Omiguar Toledo. La sonrisa de su padre se apagó un poco. Es que estuvo en casa. Uno. Perdonad desacibar los micrófonos de Masclus, si no se escucha muchísimo ruido. Muchísimo ruido. Es que ya estamos en casa. Bruno. Olvich. Olvich es nuestro nuevo hogar. Digo, al fin de paz, con voz dulce. Pero cuando volvamos a Berlín, Berlín es mucho más bonito, dijo el niño, desanimado para huir aquello. Vamos, vamos. Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. No tiene nada que ver con cosas materiales, como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia, ¿entiendes? Digo, padre, que estaba para tontería. No estaba para tontería. David, te toca a ti. David, te toca a ti. Sí, pero... Y tu familia está aquí, Bruno. En Alcívil. Este es nuestro hogar. Siguió explicando el padre. Pero los abuelos se han quedado en Berlín. Y ellos también son nuestra familia. O sea que este no se puede ser nuestro hogar. Contestó Bruno con habilidad. Alisson, te toca a ti. Sí. Digo, ellos también son nuestra familia. Yo, gente, madre y yo somos la persona más importante de la familia. Y ahora vivimos aquí en Alcívil. Y ahora vivimos aquí en Alcívil. En Alcívil. Y ahora vivimos aquí en Alcívil. Estou seguro de que estoy acabada lutándote. Aspadeza. Aspadeza, os toca a vosotros. Aspadeza, Galicia, os toca a vosotros. Aspadeza, Galicia, os toca a vosotros. Por favor, desacibar los micrófonos del resto de los clubes de lectura. Porque si no, no se escucha nada. Esa es la persona más importante de ustedes. A mí no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. micrófono los demás clubes de lectura por favor que no se escucha nada no de contexto En esta vida a veces hay que hacer cosas que no nos gustan y me temo que esta es una de ellas. Este de mí es mi trabajo, es un trabajo importante, importante para nuestros taxis. Importante para el jefe. Al cumplir a los entes negras, el hijo, padre y el niño. Se dio preguntas de que se estaba cansado de aquella conversación. ¿Puede continuar uno de las parejas también, si quiere leer? No. ¿Puede continuar otro de club de lectura de las parejas para que lo lea? ¿Otra persona? Claro. No. 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 Solo cerrar los ojos un momento. Pocas veces en la vida se había empeñado tanto en salirse con la suya y desde luego nunca había ido a hablar con padre tan definido. Hacerle cambiar de opinión, respeto a algo. Pero la idea de vivir en un sitio tan horrible donde no había nadie con quien jugar era insoportable. Cuando abrió de nuevo el ojo, padre se levantó, rodeó el escritorio y se sentó en un sillón a su lado. Cuando yo era un niño había ciertas cosas que no me gustaba hacer, pero si mi padre decía que las tenía que hacer porque era lo mejor para todos. Yo las hacía, dijo el padre. Ahora te toca Ismael. ¿Antonio? Sí. ¿Qué cosas? Pues no sé qué cosas normales a la vida. Yo era solo un niño y no sabía que era lo mejor para mí. A veces, por ejemplo, no quería quedarme en casa a terminar los deberes. Quería salir con la calle para jugar con mis amigos igual que tú. Ahora mismo hacía atrás y veo que era una tontería respondida de su padre. Perdona, ¿as parece a qué queríais? Que nos tenemos que despedir, que nos sale el transporte ahora. Vale. Nos vemos en el próximo club de lectura. Nos vemos en el próximo club de lectura. Vale, muchas gracias. ¡Chao! Adiós. Adiós. Omiguar, os toca a vosotros. Omiguar, encendere el micrófono, por favor. Vale, ¿por dónde vamos? ¿Por arriba? Estamos en la página 37. Arriba, pues. No, aquí, donde pone, entonces, como sabes, me siento. Ah, vale. Entonces, ¿sabes cómo me siento? Digo, Bruno, esperanzado. Sí, pero también entendía que mi padre, tu abuelo, sabía que era lo que más me convenía. Y que yo siempre estaba más contento cuando aceptaba, explicó el padre. Ahora, ahora te toca, eh, David. ¿Has hecho algo malo? ¿Has hecho a enfadar al jefe? Preguntó Bruno a cabo de un rato. ¿Yo qué quieres decir? Dijo padre, mirándolo con asombro. ¿Has hecho algo malo en tu trabajo? Ya sé que todos dicen que eres un hombre importante y que el jefe tiene grandes proyectos para ti. Pero no te envía a un sitio como este, sino es para castigarte con algo, explicó Bruno. Alison, te toca. Alison, adelante, te toca. Bueno, hijo, pero si todos tenemos que irnos de una bonita casa, a dejar de nuestros amigos y venir a un sitio tan horrible como este, no puedes haber hecho muy bien tu trabajo. Si has hecho algo mal, deberías ir y pedir disculpas al jefe. Pues a lo mejor así se alegraría todo. A lo mejor si fueras muy sincero, con él te podrías seguir el pico, Bruno. Ahora te toca, eh, a ver, te toca, Juan. Bueno, pues a lo mejor así se alegraría todo. Bueno, pues a lo mejor así se alegraría todo. Bueno, pues a lo mejor así se alegraría todo. Teresa, te toca a ti. Vale, eh, no sé si pensar que eres muy valiente o muy irrespetuoso. Quizá seas muy valiente, lo cual no es malo, dijo el padre. Acabo de un momento. No he querido decir, comenzó a señalar Bruno. Ahora calla y escucha. He sido muy atento con tu sentimiento, Bruno, porque sé que este cambio es difícil para ti. He escuchado tus opiniones. Pensé a que tu juventud y mi experiencia hace que expreses las cosas de un modo insolente. Y has visto que no me he enfadado por nada de eso. Pero ha llegado el momento de que sencillamente aceptes que dijo el padre elevado la voz interrumpiendo lo que iba a decir Bruno. Ahora te toca, eh, a ver, Teresa, ahora, eh, David, te toca. No quiero aceptarlo, gritó Bruno, asombrado, porque no sabía que iba a ponerse a gritar. Se puso atención, eh, se puso atención y se preparó para salir, corriendo si fuera necesario, en caso de que su padre se enfadara con mucha intensidad. Pero aquel día, por lo mismo, no había nada que hiciera enfadar a su, a enfadar a padre. Ahora te toca, Alison, Alison, te toca. Adelante. Vete a tu obligación, dijo padre, en voz baja. Y Bruno se levantó con la misma en los ojos y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de la vida se le dio la vuelta y hace una última pregunta. Ismael, Ismael, te toca. Padre, quiero hacerte una última pregunta. Acá, Bruno. Padre suspiró e hizo un gesto animándolo a formular la pregunta. ¿Quieres...? Sigue, sigue, Ismael. ¿Quiénes son todas esas personas que hay ahí afuera? Ah, ahora te toca, Juan. Preguntó, Alifín. Padre, un poco desconcertado, contestó. Soldado, Bruno, y secretario, empleado. No es la primera vez que lo ves. Teresa, te toca. No, no, no me refiero a ellos, sino a la persona que veo desde mi ventana en la cabaña a lo lejos. Todos viven igual, señaló Bruno. Ah, esos, esa persona, bueno, es que no son personas, Bruno, dijo padre sonriendo. Ah, no, dijo Bruno sin entender. Ahora te toca Omiguar, Toledo. Os toca a vosotros. Vale, a ver, ¿dónde tengo aquí el...? Es casi al final de la página 39. Al menos son lo que nosotros... Al menos son lo que nosotros entendemos por persona, pero no debes preocuparte. No tiene nada que ver contigo. No tiene absolutamente nada en común con ello. Instárate en tu nueva casa y pórtate bien. Eso es lo único que te pido. Acepta la situación en la que te encuentras y todo resultará mucho más fácil, explicó el padre. Sí, padre. Sí, padre, afirmó Bruno, insatisfecho con la respuesta. Abrió la puerta y entonces el padre le llamó. Se levantó y hizo el saludo. Bruno lo invitó a la perfección. Juntó los pies y levantó un brazo. Y con voz fuerte y clara pronunciación, la palabra, como siempre se despedieron los soldados. Bueno, hey, Hitler, que para Bruno significaba algo como hasta luego. Que tenga un buen día. Bueno, bueno, ya hemos terminado el capítulo número 5. Ahora mismo os voy a hacer unas preguntas a cada uno de vosotros. David, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? La primera. Ismael, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? La segunda. Juan, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué parte te ha gustado más? La primera. Omiguar, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? La última parte, la última de la última. La última parte. La que le pregunta quién son esos que están ahí. Alison, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué parte te ha gustado más? A mí me gustó la primera y la segunda. Teresa, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. ¿Qué parte te ha parecido más interesante? Cuando el padre le estaba explicando la cosa a su hijo para que entendiera la cosa. Bueno, esto es todo. Ya hemos terminado de leer el quinto capítulo de Niño de Pijama de Rayas. Ahora os voy a decir, voy a dejar ya de compartir la presentación. Antonio. Sí, sí. ¿Cuándo es la próxima? Ahora os lo digo. Es el próximo. Es el 17 de marzo. Ah, vale. A las 4 de la tarde. Vale, vale. Sí. Vale, vale, Antonio. Es el 17 de marzo a las 4 de la tarde. Y vamos a leer el sexto capítulo de Niño de Pijama de Rayas. Vale. O sea, tiene que lo poco la tiene que ya está. Repetimos. Día 17 de marzo a las 4 de la tarde. Vale. Vamos a leer el sexto capítulo de Niño de Pijama de Rayas. Vale, vale. Vale, vale. Muchísimas gracias por haber asistido a esta sesión del Club de Lectura. Un abrazo muy fuerte y cuidados mucho a todos y a todas. Vale. Vamos a leer el sexto capítulo. Sí. Os envío el link para que os conectéis. Y estarán en la página de Club de Lectura. Vale. Vale. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.